Bueno amigos, vamos a continuar con lo que es la segunda parte de lo que vendría a ser la patología de difteria. En una primera parte tocamos el tema de lo que es la definición, conceptos generales y epidemiología, ¿no? En esta parte vamos a hablar lo que es la patogénesis y la clínica, ¿no? Yo soy el Dr. Bosu y acompáñame otra vez. Bueno, entonces, como les había dicho en un primer video, la difteria vendría a ser, es una patología respiratoria fundamentalmente, ¿no? Que es producido por el neobacterium difteria y les había mencionado que la toxina difterica vendría a ser el principal factor de virulencia, ¿no? Entonces vamos a tocar lo que es la patogénesis. El principal factor de virulencia del corinobacterium difteriae, que vendría a ser un bacilo gran positivo, pero no produce esporas. Entonces el principal factor de virulencia vendría a ser la toxina difterica. Esta toxina difterica no es que lo tengan todas las corinobacterium difteriae, sino... Esta toxina es introducido por lo que es un bacteriófago, ¿no? Un bacteriófago lisogénico que inyecta el material genético dentro del corinobacterium difteriae, o sea, inyecta el gen tox para producir lo que es la toxina difterica, ¿no? Entonces, a partir de esta toxina difterica es que nosotros podemos diferenciar cepas toxigénicas y cepas no toxigénicas, ¿no? En función de la presencia o ausencia de lo que es esta toxina. Ahora, esta toxina está conformada por dos subunidades, ¿no? Una subunidad A y una subunidad B, también llamada toxina difterica o exotoxina A y B, ¿no? Que van a estar unidos por puentes de insulfuro. Ahora, conocer la estructura de esta toxina es importante porque en base al conocimiento de la estructura de la toxina podemos ver cuáles son las complicaciones que van a generar esta toxina a nivel sistémico, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esta toxina difterica tiene dos subunidades, tanto la A y la B, unidas por puentes de insulfuro. Ahora, la subunidad A, ¿por qué se denomina subunidad A? Subunidad A viene de action, ¿no? Que vendría a ser aquella subunidad que va a mediar la acción de la toxina difterica. Es decir, es la región catalítica. ¿Qué va a ser esta subunidad A? Ahora, la subunidad A lo que se va a encargar es de unirse a lo que es el factor 2 de la enlongación que es importante para la traducción de las proteínas e inhibir lo que es la síntesis de proteínas. Ahora, al inhibir la síntesis de proteínas se va a producir lo que es la muerte celular, ¿no? Mientras que la subunidad B, que viene de binding, que significa ligadura, esta tiene dos dominios, un dominio T y un dominio R. Ahora, el dominio E, R viene del reconocimiento, ¿no? Este dominio general de la subunidad B se encarga de reconocer lo que es la membrana celular de la célula huésped. Y es ahí donde se va a ligar a su receptor, ¿no? El receptor a la cual se liga la toxina difterica vendría a ser el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, ¿no? Entonces, el dominio R se une a su receptor, ¿no? Que es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina. Y tienen que acordarse que este receptor va a estar en grandes cantidades tanto a nivel cardíaco como a nivel del sistema nervioso, ¿no? Es por eso que los efectos de la toxina a nivel sistémico van a ser manifestaciones cardíacas y manifestaciones nerviosas, ¿no? Ahora, el dominio T, ¿por qué se denomina T? De translocación, ¿no? Entonces, este dominio T lo que se va a encargar es es que la subunidad A pase desde el interior del endosoma donde es englobado hasta llevarlo a lo que es el citosol, ¿no? En un posterior gráfico vamos a explicar mejor a detalle estas funciones de las subunidades. Entonces, acá está. ¿Cuál es el mecanismo de la toxina difterica, no? Entonces, en un primer momento lo que va a ser la toxina difterica, les dije que está compuesto por una subunidad A y una subunidad B que está unida por puentes de sulfuro. Entonces, esta llega a la célula huésped y va a encontrar a su receptor. Les dije, el receptor vendría a ser el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, ¿no? Y se va a unir a través de lo que es el dominio R de las unidades B. Entonces, por el sistema clatrina, esta toxina difterica va a ser englobada. Va a ser englobada y va a ingresar a la célula huésped por endocitosis, ¿no? Entonces, dentro del endosoma, por acción de enzimas proteolíticas, lo que va a pasar es que estas enzimas proteolíticas van a escindir lo que es las puentes de sulfuro, ¿no? Y van a escindir tanto la subunidad A como la subunidad B. Entonces, primer paso de lo que es el mecanismo de la toxina difterica, entonces, se va a ligar a su receptor, que es el factor de crecimiento epidérmico similar a la heparina. Segundo, la toxina difterica va a entrar por endocitosis, ¿no? Por el sistema clatrina. Tercero, en el endosoma las proteasas van a escindir las dos unidades. Luego, luego de este paso, ¿qué va a pasar? Que en un medio de bajo pH, o sea, un medio ácido, lo que va a pasar es que va a haber un cambio conformacional de tal manera que el dominio T de la subunidad B se va a pegar a la membrana vesicular o membrana endosómica, de tal manera que lo que realiza este dominio T es que la subunidad A pase del interior del endosoma hacia el exterior, ¿no? O sea, hacia el citosol, ¿no? Y es la subunidad A la que va a mediar la acción de la toxina difterica. Como les había dicho, la toxina, el dominio A, la subunidad A, es la región catalítica, que va a hacer que va a realizar una ribosilación, es decir, de un NAD, lo que va a hacer es transfiere un ADP ribosa, que se denomina ribosilación, al factor 2 de la enlongación, ¿no? Como les había dicho, el factor 2 de la enlongación es un factor que es muy importante para lo que es la traducción de las proteínas, ¿no? Dentro de las células. Es por eso que al inhibir todo este factor 2 de la enlongación vas a inhibir la traducción de proteínas, por ende, inhibes la síntesis de proteínas y vas a producir la muerte celular, ¿no? Entonces, estos son los pasos para lo que es el mecanismo de la difteria, ¿no? El paso 4, que es en condiciones de pH ácido, va a sufrir un cambio conformacional de tal manera que el dominio T promueve, ¿no? La subunidad, la salida de la subunidad A. Luego viene la ribosilación por parte de la subunidad A, a partir de NAD, ¿no? Y por último, la ribosilación del factor 2 de la enlongación inhibe la síntesis de proteína y ocasiona la muerte celular, ¿no? Entonces, conociendo esto, ya sabemos que el factor de crecimiento epidérmico de unión al leparina está en altas concentraciones tanto en el sistema cardíaco como en el sistema nervioso. Por lo tanto, las complicaciones de la toxina van a ser manifestaciones cardíacas, manifestaciones neurológicas y uno más, manifestaciones renales para producir, ¿no? Entonces, la difteria tiene dos formas de manifestaciones clínicas. Una difteria respiratoria y una difteria cutánea. Generalmente, la difteria respiratoria va a ser producida por las cepas toxigénicas del colinobacterium diphteriade, ¿no? En cambio, la difteria cutánea, si es producida por el colinobacterium diphteriade, es más producida por cepas no toxigénicas, ¿no? Ahora, hay que decir que es más frecuente que la difteria cutánea sea producida por otros tipos de colinobacterias, tipo colinobacterium ulcerans, tipo colinobacterium pseudotuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos típicos? En la difteria respiratoria, se va a iniciar como un proceso respiratorio superior, en el cual va a iniciar con lo que es febrícula, malestar general, una faringitis exudativa o dinofagia, ¿no? Incluso puede haber infaenopatía cervical. En cambio, en una difteria, la difteria cutánea, generalmente se produce, el cuadro clínico típico, es una lesión ulcerativa en sacavocados, que está cubierta por una membrana glistácea y generalmente no cicatriza, ¿no? Tiene una evolución tórtida. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas de lo que son la difteria, ¿no? Pero, ¿cuáles son las complicaciones sistémicas por acción de la toxina? Como les había dicho, tiene tres manifestaciones sistémicas, ¿no? Cardiacas, neurológicas y renales, ¿no? Entonces, va a producir la toxina, va a producir daño cardíaco, daño a nivel del sistema nervioso y daño renal. A nivel cardíaco se manifiesta como una miocarditis. A nivel del sistema nervioso se manifiesta con lo que es una polineuropatía. Y daño renal, necrosis tubular aguda, ¿no? Es importante recalcar que el efecto de la toxina difterica hace posible que el corinobacterium difteriae produzca manifestaciones sistémicas sin incluso llegar al torrente circulatorio. Solo basta que la toxina difterica llegue al torrente circulatorio para producir estos daños, ¿no? Más no es necesario que el corinobacterium difteriae entre a la circulación, ¿no? Entonces, primero la difteria respiratoria. Como les había dicho, la difteria respiratoria es producida por cepas toxigénicas en su mayor parte, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia este cuadro? Entonces, este cuadro va a iniciar en un primer momento como un proceso respiratorio superior con febrícula, malestar general, como dolor de garganta que va a manifestar una faringitis y linfadenopatías cervicales, ¿no? Pero algo importante es al examen físico de la faringe ¿Cuál es el hallajo precoz? Generalmente va a iniciar como un leveritema, ¿no? A nivel de lo que son las amígdalas. Luego se van a producir unas manchas blancas aisladas, ¿no? Al mismo nivel que estas manchas aisladas van a producir un exudado blanquecino ¿Y este exudado cuál es? Y va a formar la típica manifestación de la difteria respiratoria ¿Cuál vendría a ser? La pseudomembrana grisácea, ¿no? Esta pseudomembrana grisácea está fuertemente adherida a los tejidos de lo que es el huésped, ¿no? De tal manera que cuando se haga el examen físico y se trate de raspar esta pseudomembrana grisácea debido a que está fuertemente adherida sangra, ¿no? Ese es un dato típico y clásico de lo que es la difteria, ¿no? Que va a sangrar al raspado Y acá tenemos lo que es la pseudomembrana grisácea, ¿no? Esto es típico de lo que es la difteria respiratoria Ahora, ¿de qué está compuesta esta pseudomembrana grisácea? Está compuesto de generalmente células leucocitarias muertas material necrótico fibrina incluso bacterias, ¿no? Y es acá en esta pseudomembrana grisácea donde el Corinebacterium diphteriae va a producir lo que son las la toxina diphtérica y a partir de aquí la toxina diphtérica puede entrar a la circulación, ¿no? Ahora, esta pseudomembrana grisácea puede localizarse tanto desde fosas nasales hasta el árbol tracheoanquial o sea, su localización es muy variable y según esta localización es que va a variar la clínica, ¿no? que produce Pero la localización más frecuente es la localización que acá le estamos mostrando, ¿no? Es generalmente faringo amizdalar, ¿no? Esa es la localización más frecuente generalmente en dos tercios de los casos por eso que la manifestación más frecuente es la diphteria faringo amizdaliana, ¿no? Pero puede haber otra clínica, ¿no? Generalmente en cuadros más severos de diphteria lo que se va a denominar diphteria maligna Acuérdense que la diphteria maligna está compuesta por una extensión generalmente una pseudomembrana extensa y una edematización excesiva de los tejidos, ¿no? Como es amígdalas, úvula, los ganglios linfáticos cervicales, la región submandibular y el cuello anterior A esto, a esta edematización excesiva de los tejidos se denomina cuello entoro, ¿no? El cuello entoro Ahora, ¿por qué es importante esto? Acá tenemos el cuello entoro, ¿no? El clásico cuello entoro Número uno El cuello entoro manifiesta una forma más severa de lo que es la diphteria, ¿no? Número dos Que la asociación entre membrana faringe extensa y la edematización excesiva es decir, el cuello entoro son predictores para estos dos factores son predictores para la aparición de complicaciones sistémicas, ¿no? Se dice que la asociación de estos dos en un 80% de casos son pacientes que van a producir miocarditis, ¿no? Esa es la importancia del cuello entoro, ¿no? Que nos va a reflejar una diphteria mucho más severa Ahora, según... Hay otras sintomatologías respiratorias según dónde se ubique o la extensión de la pseudomembrana grisácea, ¿no? Puede haber una... Si se localiza el nivel de las fosas nasales puede haber... La pseudomembrana grisácea puede provocar una descarga nasal cerosanguinolenta o purulenta e irritación de fosas nasales Si se ubica a nivel laríngeo va a producir disfonía el cual se manifiesta como ronquera y tos, ¿no? Y en la diphteria tracheobronquial que va a producir insuficiencia respiratoria y esto es más frecuente en niños, ¿no? Que tienen las vías aéreas más pequeñas Otras cosas importantes es que la aparición de un exterior respiratorio va a condicionar sospechar una insuficiencia respiratoria y muerte, ¿no? Y que en algunos pacientes generalmente en niños se puede aspirar esta pseudomembrana grisácea, ¿no? Lo cual va a producir una sofocación Entonces acá tenemos otro caso de lo que es la pseudomembrana grisácea típica de la diftera respiratoria y acá tenemos la edematización de los tejidos, ¿no? Lo cual se denomina cuello en toro, ¿no? Ahora, por otro lado tenemos la difteria cutánea Acuérdense que la difteria cutánea es mucho más frecuente que sea producido por colinebacterium no difteriae como por ejemplo ulcerans y pseudotuberculosis En el caso de que sea producido por colinebacterium difteriae generalmente son producidos por cepas no toxigénicas es decir, la que no produce la toxina difterica Otra cuestión importante es que la difteria cutánea tiene muy pocas probabilidades de producir complicaciones sistémicas por lo mismo que no produce la toxina difterica ¿Y cuál es el cuadro clínico típico de esta difteria cutánea? Generalmente es una lesión ulcerosa que no cicatriza, ¿no? y está cubierto por una membrana grisácea Ahora, esta generalmente no cicatriza y es típico que antes de esta lesión precede a un trauma local generalmente esta forma cutánea sirve como reservorio generalmente también es contagiosa esta lesión ulcerosa sirve como reservorio para pacientes susceptibles y que se pueden contagiar Entonces, acá tenemos la lesión típica de una difteria cutánea es una lesión ulcerosa generalmente que no cicatriza en sacavocados Entonces, acuérdense de esta lesión típica de la difteria cutánea Ahora, en las manifestaciones sistémicas como les había dicho la absorción y diseminación de lo que es la toxina difterica va a producir complicaciones sistémicas complicaciones cardíacas del sistema nervioso y renales Entonces, por eso que el colinobacterium difteria no necesita entrar a la circulación para producir estas manifestaciones sistémicas solamente necesita que la toxina difterica entre a la circulación Entonces, va a producir un daño a nivel de tres órganos en especial Cardíaco el cual va a producir miocarditis neurológico en el cual va a producir polineuropatías y renales en el cual va a producir necrosis tubular aguda Entonces, generalmente la probabilidad de que hagan complicaciones sistémicas está en estrecha relación con la severidad de la afectación local Es decir, con la severidad de lo que es la pseudomembrana grisácea Ahora, un dato importante que ya les había dicho es que la asociación en cuello en toro y pseudomembrana extensa En un 80% de casos los pacientes van a realizar miocarditis Acuérdense, la miocarditis vendría a ser la principal causa de muerte en pacientes con difteria Entonces para culminar esta parte de lo que es la difteria las complicaciones por efecto de la toxina difterica ya les había dicho se dan en tres sistemas La miocarditis las polineuropatías a nivel del sistema nervioso y el fallo renal por necrosis tubular aguda por efecto de la toxina Entonces primero vamos a hablar de la miocarditis Entonces generalmente la miocarditis es una de las complicaciones más precoces una de las complicaciones sistémicas más precoces Generalmente aparece a los 7 a 14 días después de los síntomas respiratorios y es típico de que la miocarditis aparezca cuando hay mejoría de los síntomas respiratorios Generalmente en dos tercios de los pacientes de difteria generalmente va a aparecer miocarditis ¿Y cómo se manifiesta esto? Va a haber alteraciones en lo que es el segmento ST alteraciones en la onda T puede haber prolongación del QT corregido o bloqueo auriculo-ventricular de primer grado y en casos severos de miocardiopatías puede haber bloqueo completo de la conducción cardíaca arritmias ventriculares falla cardíaca y colapsa circulatoria Acuérdense que la presencia de miocarditis en el paciente con difteria empeorra el pronóstico y esta vendría a ser la principal causa de muerte en los pacientes con difteria Por otro lado tenemos las polineuropatías Generalmente las polineuropatías es una complicación más tardía que aparece a las 3 a 5 semanas posteriores a lo que es la difteria o los síntomas respiratorios Generalmente esto empieza con neuropatías locales en el cual puede haber parálisis de lo que es el paladar blando y de la pared posterior de la faringe con lo cual esto se va a manifestar como lo que es rinolalia se va a manifestar con disfagia y posteriormente condiciona la aparición de lo que es neuropatías craneales en el cual empieza con parálisis del oculomotor seguido del nervio facial y parálisis larungia En casos muy severos puede condicionar la debilidad de los músculos respiratorios y abdominales y parecia de extremidades Y para culminar lo que es el fallo renal generalmente por acción tóxica de la toxina difterica a nivel de lo que es los túbulos renales Entonces esta vendría a ser la parte 2 de difteria Si les gustó el video apóyeme con un like y esperen la parte 3 de la patología de la difteria Entonces muchas gracias con todos y hasta la próxima